Horacio Tadía, un fenómeno también, hoy no tendría que eso Horacio Tadía de los jugadores que uno se encariña por la entrega, por ser agarrido, por vivo y por todo el sacrificio que metió en la cancha y has pasado el recorrido casi Sudamérica y hoy estás como directivo Estabas buleando ahí, que estás como vicepresidente de Mandillo, ¿es así o no? ¿Es verdad que ganaste el voto por teléfono? La gente tenía que votar por Tinelli, que votan y te votaron a vos Sí, lo que pasa es que tengo una historia muy linda corriente entonces estoy muy agradecido a la provincia y el presidente actual, cuando nosotros salimos campeones con Mandillo tenía 14 años, entonces un día me invita y dice, me están mintiendo me dijo, no, yo te iba a salir campeón, me hablaba y lloraba él ¿14 años tenía en ese momento cuando usted salió campeón? El presidente, sí ¿El que está el presidente? Sí, sí, hoy Vamos a recordar, ¿no? El Mandillú de Corrientes, ese famoso El Deportivo Mandillú, que no tiene nada que ver El Deportivo Mandillú que cambió con el nombre Sí, sí, después cambia el nombre No, no cambió nunca el nombre No, Tine Mandillú es otra cosa, es paralela ¿Cuál es el que dice vos? El Deportivo Mandillú ¿El Deportivo Mandillú? ¿El que juez yo? Exacto Actualmente está jugando Sí, 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 el famoso que dirigió Maradona también Es decir, ese equipo Y que juega a los uruguayos Perdomo y todos esos Después, ¿no? Bueno Pero Me estabas contando lo de la votación Y la votación, sí Te propones ser presidente El presidente te llama, se pone a llorar, a recordar todo lo bueno Sí, sí, sí Y después él queda como presidente Pero bueno, la gente me votó a mí como vicepresidente Ahora quiere que yo sea el presidente ¿De Mandillú? Sí ¿De Mandillú? ¿De Mandillú qué categoría está ahora? Está jugando en las dos categorías Lo que pasa es que hay una historia Mandillú ya jugó en primera Sí Y Boca Unido no, entonces está en Reserva En la misma provincia Ah, que son como clásicos No, sí Ah, mirá El clásico es con Chaco Fuerebre Pero está Boca Unido Los chacuianos contra la parrentina Eso es un clásico Lo que pasa es que Boca Unido está metiendo Ahora surgió Boca Unido Está metiendo a 2.500 personas Mirá La V Nacional Muy poca gente Mandillú en la Liva Local le mete 5.000 Yo no recuerdo que llenaba acá Pero ya pasó Eso es otra historia Mandillú ya estuvo en primera Sí, sí, sí Y entonces bueno, viste Es complicado Es muy competitivo Aparte del campeonato Y vos, ¿qué vas a hacer? Y hay gente que quiere venir Que yo vaya para charlar con ellos Tiene cero deuda el club Está bien Está bien Sí Eso nunca Ahí nunca va a haber problema ¿Y tenés tu gente vos? En el caso que tengas que tomar el cargo Sí Tengo toda ¿Tenés el equipo contable? Sí, sí Tengo el equipo que podría llevar gente a trabajar Mirá vos Muy bien Allá los que van a trabajar Van con Con casa Aparte de Real Sueldo Todo Y los jugadores ganan muy bien Muy bien Muy bien Bueno Por suerte te va bien Pero recordemos Por teléfono Voy a hacer por teléfono Recordemos La trayectoria Que Hoy Lo descargué todo En la memoria Sé que jugaste en Bolivia Si lo jugaste En el Wisterman Con el que hoy casualmente es el técnico de la selección Ah, ¿sí? Con el que hoy casualmente es el técnico de la selección Ah, ¿sí? ¿Jugaste vos? Sí Mirá vos Y después, ¿dónde más jugaste? Estuve en Everton En Viña del Mar El que tiene la camiseta como boca Ese fue un paso fugaz El Everton de Chile Everton de Chile, sí Hoy está en la categoría Está el hermano de Marianela Sí, sí Está ahí Sebastián Está en la B Es el mejor lugar igual Viene al Mar, ¿eh? Sí, es hermoso Ese lugar es hermoso El mejor lugar ¿Y dónde más jugaste? Vamos a contarle a los chicos Que no saben Y yo también me estoy empapando Porque dejé el papelito en casa Yo no sabía, mirá ¿Y dónde más? Sí, porque fue fugaz lo de Chile Perú, Ecuador ¿Jugaste ahí? ¿En algún lado? No, eso fue cuando Yo viajé con Racing Después, bueno Sacando Atlético Estuve en Atlético de Tucumán Sí, yo vine a jugar Contra la Nú Ajá Atlético de Tucumán ¿Cuándo la Nú salió campeón? Ah, sí, sí, sí Bueno Ahí está, chicos Horacio Atadía, ¿eh? Aparte de ser un jugador ¿Vos sabés que Atadía? Quizás mañana sea presidente de Mandillo Yo presentaba con ellos Claro, cuando jugamos juntos Que jugamos unos cuantos años juntos Yo veo a Di María jugar hoy Y sabés que era muy parecido Es lo que yo no tendría Que juega a toda la banda del lado izquierdo Pero además juega bien Y juega bien Atadía Hoy sería... Le tocó, le tocó Yo me lamento mucho Porque bueno, gracias a ustedes Estaba el club como está Fueron... Una espalda donde se apoyó en algún momento El club deportivamente Para no desaparecer Porque si no estaban ustedes Podríamos, ¿eh? Y estaban muy críticos Muchos de ustedes no cobraron Un poco de él No, además estuvo bien hecho Porque además vi un técnico Que fue justo para esa época Fue el viejo Guerra Juan Manuel Guerra Con Manuel Guerra Este... Vos sabés que yo he pintado Yo siempre trabajé Aparte de jugar al fútbol, ¿no? Yo cuento la historia Hace poco me dijo alguien Vos cuando jugabas trabajabas No, yo trabajé toda mi vida En una época de mi vida Juegué 15 años al fútbol También No se ganaba Vos No tienes que decir la verdad Para que la gente Más o menos... Sí, sí, sí Este... Si yo jugaba en la Primera de la Luz Hoy no me quiero ir Hoy no me quiero ir Y yo jugaba, no En la época yo jugaba Imagínate lo que ganábamos Yo trabajaba 7 o 8 horas por día Pintando los carteles de publicidad Arriba a la tribuna Y después jugaba Hoy los jugadores descansan Para poder... El viejo Guerra Venía el jueves Y me decía José, bajate de la escalera Que es como el sábado El lunes yo te ayudo a pintar Mirá lo que era Y yo tenía un taller de pintura En la platea del club O sea, yo iba a la mañana Llegaba, me cambiaba Pintaba Iba al mediodía Me bañaba Me quedaba Comía algo en el club Me acostaba en la camisa De vestuario Y después corría A los 10 kilómetros de la tarde Como cualquiera Entrenaba No te dabas cuenta Era así Te recuerdo a Pelusa Ramírez Que me dijo Dice Yo le envié un par de cosas A Rodrigo de Boita Yo lo veía Pelusa Ramírez Un artista Fue pintando Fue extraordinario Yo lo miraba Siempre Mirá Vos sabés que yo a veces Cuando hablo de mi vida Yo Económicamente No me fue bien Porque no se ganaba Pero al margen Yo amé mucho El fútbol y pintar Las dos cosas Y vivir de las dos cosas O sea Hay gente que me dice ¿Cómo tú viste eso? Cuando no tuve mucha suerte Y la gente lo pasa Que lo relaciona Con la parte económica Claro, claro Si vos tenés plata Sos un exitoso No, no, no No, pero pasa A veces uno dice Mirá Yo me gustó jugar Y me gustó pintar Y Dios me dio habilidad En las manos Y en las piernas Yo viví Jugando al fútbol Y hace 40 años Que yo pinto Pinto carteles de publicidad Y pinto cuadros Y yo cría a mis hijos Estudiar Hoy mi hija Es la psicóloga del Club Anus Hace 5 años Sí, sí Sí, sí Y bueno Mis hijos estudian Contador Ezequiel Pero yo Pude hacer las dos cosas Plata no tuve Pero viví Viví con mucha pasión Bueno, pero sos un trabajador Un laburante Como quien dice hoy Tampoco no es Si la gente va a pensar Estamos en la miseria No, no Estamos bien Estuve en Inferiores El sábado